Este, ya dile al Machacas que grabe porque ya nos tenemos que ir casi. Mi queridísimo Machacas, dale grabar por favor porque esta información es de vital importancia. Ponga mucha atención. Adelante con las imágenes. Bueno, el sustituto de Josie Cuen, tras su salida de la arrolladora, se busca su reemplazo a todo vapor. Sí, señoras y señores, aunque ellos no han dicho nada, pues ya están buscando el reemplazo de Josie Cuen. Bien, ¿quiénes podrían formar parte de la banda? Ya de una respuesta Josie, ya hablaron. Bueno, los prospectos sí cantan. Aquí se los voy a decir, suscríbanse, compartan. Esto se llama Se prendió la banda y solamente aquí se enteran de harta cosa que en ningún otro lado se van a enterar, señoras y señores. Y bueno, pues siguiendo con la telenovela llamada Josie Cuen, se va de la arrolladora. Así hemos denominado esta telenovela. Nos hemos dado la tarea de prospectar nosotros conocedores de la música y de grandes voces. ¿Quién será la voz que cubre el espacio del cantante? Que desde el 2007 más o menos pertenece a la arrolladora. Debido al silencio que siguen guardando muy celosamente tanto Josie como la banda. Pues aquí en este programa se prendió la banda. Como les dije, somos expertos. Bueno, pues podemos darle una ayudadita. Ahí les va la ayudadita que les vamos a dar. Miras, bien contentos que se vayan ahí don René y el Josie. No, se llevan muy bien, ¿eh? Se llevan muy bien ellos, sí. Mira, don René, ahí trae las altas. ¿Cómo tiene? La foto. A ver, pero vámonos con la información. Ok, bueno, ya, ahora sí. A ver, regresemos. Yo tengo un sopa con ese traje que trae. A ver, regresemos acá con nosotros muchachos porque ahora sí vamos a empezar a prospectar a los posibles vocalistas. Algunos van a decir, ay, ¿cómo crees que este va a ir a? Estás bien loca tú. Bueno, bien, inventas cosas y que quién sabe que tantas cosas. Bueno, en primer lugar podemos prospectar, póngame la imagen ahí, a Karin León. Karin León, que bueno, pues que aunque como solista, pues ha consolidado varios éxitos en radio y plataformas digitales, también ha interpretado algunos de los temas de la banda como Si tu amor no vuelve que le mocho hay un pedazo el Karin León. Oscar Armando Díaz de León Wenz, así se llama, nombre completo del cantante, es compositor, cantante y guitarrista. Y nosotros el consenso que hicimos aquí fue prospectar, obviamente, a este hombre. Miren, se vería muy bien con un traje de la arrolladora. Ustedes, ¿qué opinan? O un traje de la arrolladora como la chamarra que trae, ¿no? También estaría padre. También podría. O la arrolladora podría usar este tipo de trajes. Exactamente, ya más chavo, más moderno, más juvenil, más jovial, ¿no? Sobre todo, diría mi mamá, más jovial, con un saquito así. Yo la verdad, mira, le doy mi voto de confianza a Karin León, es una gran voz. En los últimos años ha demostrado tener muchísimo, muchísimo talento. Entonces, yo le doy mi voto de confianza. De hecho, yo propuse a Karin León en esta, pues, ¿cómo le podríamos decir? Irme en esta terna de los posibles vocalistas de la arrolladora Banda Limón. Ok, ahí está Karin León porque nos está pidiendo por acá despacio y de uno por uno. No, Charly, tú produce, mijo, ya sabes, aquí. Charly, me parece que está grabando esto y lo va a subir y nos va a robar la exclusiva. Lo va a subir ahí, todo. Más que hagas eso, Charly. Ay, es que sí me da pendiente que esto llegue a todo el mundo porque, bueno, voy a abrir la bocota de más. Ahí va. Segundo lugar, a quien prospectamos porque, ¿saben qué? Porque me cae muy bien, porque es mi amigo, porque lo quiero mucho. Porque es de aquí. Y le mando un saludo y porque es de Jalisco. Ahí les va. Alan Mora. Alan Mora, ex vocalista de La Tracalosa de Monterrey y conductor de televisión. Pudiera también ser parte de esta agrupación, pues, él desde niño se ha dedicado a cantar después de aparecer en el programa Código Fama cuando estaba bien chiquirindingo, así bien chiquito, en varias telenovelas y es poseedor de un gran talento y de una excelente voz. Perfectamente podría quedar ahí en La Arrolladora Van de Limón. Míralo, qué guapo. Tiene sonrisa de chicle, así todo. Sonrisa de chicle. De modelo de chicle, ¿no? Se le dice. No, de ella. Es que no chicles así. Muy encuerado, ¿eh? Mira. Pero aquí la pregunta es, Alan Mora acaba de sacar su disco. Y aparte, pues, él está muy enfocado en la televisión, está ahí en un programa en TV Azteca, entonces, este, pues, no sé, no sé. Allá lo propuso la producción, fueron los que propusieron a Alan como uno de los posibles candidatos a la gobernatura, a no, perdón, a pertenecer y formar parte de La Arrolladora Van de Limón. Mira, por acá tenemos mensajes, me voy a ir por partes porque me están pidiendo por acá, dice el Chuchín, ja, 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 Karin León. No, 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 ni la chicle se las cree. Pues, sí, yo no sabe tanto como yo. Es un fraude, dice, al rato dirán que Julián Álvarez. Chuchín, vete despidiendo de la mitad que te queda, hijo. Pues, ¿qué crees, Chuchín? Efectivamente. Efectivamente es una mentira. No, no es cierto, no es una mentira. Ahí les va. Pero, a ver, yo hice un análisis a profundidad dentro de la agrupación. Los conozco bastante bien a muchos de los que están ahí adentro, ¿no? Bueno, pues, adentro hay muchachos bastante guapetones que también, este, el talento, pues, también si tienen una cara bonita y se ven bien, pues, también podría ser. Entonces, dentro de la agrupación hay varios que prospectamos que pudieran ser, obviamente, vocalistas de La Arrolladora. Entre ellos está Marcos Ozuna. Marquitos Ozuna. Miren, es clarinetista. Ahí está, es originario. Pertenece a la banda. Pertenece a la banda. Ya está en la nómina. Este, es, eh, es de la Noria Sinaloa. Le queda ahí cortito más a plato. Se va en bicicleta. Se va en bici y todo muy padre. Le gusta, eh, eh, pues, todo muy bien. Le queda, ya tiene traje. Ya tiene traje. Ya no hay que comprarle otro traje. Exactamente. Exactamente. Ya, ya la bota ya la tiene. Ya todo, ¿no? Ya no hay que, no hay necesidad de comprarle. Ya ahorran ahí eso. Ese es uno de los integrantes de la banda que podría ser, ¿no? Otro es Julio. Ay, mi Julio precioso, con su carita de niño todo bello, que lo quiero tanto. Me siento la tía del Julio, ¿no? Ay, mi niño tan precioso. Ni niño chulo. Julio Herrera, mira. Él es trombonista de la arrolladora. También lo que decíamos, ya tiene traje, ya no hay que gastarle en botas. El muchacho ya está ahí adentro, ya sabe manejar las fans. Tiene un montón de fans. Es impresionante. Las fans que tiene, este... Ya tiene litera ahí en el camión. No hay necesidad de mandarla a hacer una. Exactamente. No, es... Ay, le veo un anillo. Está casado, mi muchacho. Mira, ahí está presumiendo su litera. Él dice aquí mi litera. Ya tiene litera y todo. Podría ser, ¿no? Y hay otro que yo cuando estaba haciendo como todo el análisis de los muchachos, descubrí algo. Mira, ponlo. Es él. Se llama Marcos Ramírez. No solamente es clarinetista de la arrolladora. Vuelve locas a las fans con los caballos. Porque es caballerango, es vaquero, le encanta, tiene caballos bailarines. Bueno, pues hace por ahí cabalgatas durante o a lo largo de muchas partes de la República y sobre todo ahí en la zona de Mazatlán. Y bueno, pues no solamente ha dejado ver su amor. Mira, está guapo, también ya tiene, da contando cuánto me va a pagar la arrolladora. Tiene barba, ya tiene barba. ¡Ah, caray! Yo. Yo. Ya nos veo por las calles. Ahí está. Ahí está. Ya vimos qué talento tiene el muchacho para cantar, ¿no? Voy a ver, antes de irme con la otra imagen que tenemos por acá, voy a ver los comentarios. Chuchín, tú prepárate para cortártelo. Ya dije. Ya dije, Chuchín en paz, por Dios. No, me está diciendo Altanera y mi totera y todo. Frotsberg. Dice, me quedé colgado con el directo. Cada quien. No te creas. Dice, Hernández Kevin. Ah, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí, mira. Pues mira, aquí hacemos, tenemos pozole, tostadas, este... Christopher, se llama Emanuel. ¿Quién se llama Emanuel? ¿Quién se llama Emanuel? Dice... Eh... Ok. Dice, es de banda Ráfaga. ¿Quién es? Christopher Rodríguez, ¿quién es de banda Ráfaga? Ah, el nuevo prospecto de la... Ah, órale. De la arrolladora Bande Limón. Yo dije que estos son prospectos. Dato importante. Son prospectos. Ya me están dando otro dato importante que me voy a poner a investigar. Dice, saludos a la producción, Robert. Seguramente es alguien de la producción que se mandó saludos. O sea, el papá de alguien de aquí. Robert J. Enríquez. Este, dice, yo voto por Alan Mora y los tres integrantes de la arrolladora para ocupar el lugar de Josie Cuen. O sea, dice... O sea, que los tres canten. Que se necesita un montón de gente para ocupar, este... Dice por acá, sí, dice, yo propongo al Yona que cante, que no canta más las rancheras. Pero que se deje el bigote. Que se deje el bigote por acá. Yo creo que eso no se va a lograr. Saludos, Panchito. Bueno, vamos a ver otro video que... Ay, no, espérate, no me pongas bigote a mí. Ya no, ya no. Ya no, me lo acabo de ir a quitar. Otra vez, otra vez no. Otra vez no. Ok, bueno. Pónganme otro video, espérame. Porque este chavito, Marco Ramírez, cantó en alguna ocasión al lado de Josie Cuen. Ponlo. Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar, cuando te vea con alguien más, y te empiece a besar, no valore lo que me dabas, tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar. Ahí está, ahí está Marco Ramírez cantando con Josie Cuen de la Arrolladora Banda Limón. Señoras y señores, en resumen, esos fueron los prospectos que yo, yo y la producción les tenemos a los señores de la Arrolladora Banda Limón para que puedan, pues en algún dado caso que se necesite, pues utilizarlos para ser los vocalistas de la banda. Ojalá don René Camacho esté viendo este video, seguramente así será, y bueno, pues don René haga el cónclave, así como cuando se elige al Papa, ¿no? Así que ya exista el humo blanco saliendo ahí de Mazatlán para confirmar quién sería el nuevo integrante que, bueno, ya lo dijimos, ahí ponemos sobre la mesa los posibles. Entonces, son prospectos, gente muy talentosa, gente joven, que le vendría muy bien a la Arrolladora Banda Limón. Todavía no me quiero ir, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero todavía no me quiero ir, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo. ¡Gracias! 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 Gracias.